Gracias a todo el comité organizador por permitirme participar en este curso de actualización del Hospital de la Luz. Es un honor, un privilegio y una gran satisfacción pertenecer al Hospital de la Luz en el cual festejamos su 145 aniversario. Gracias por la presentación. Como vemos, este es el contenido que vamos a charlar o del que vamos a hablar el día de hoy. Y podemos hacer una diferenciación entre cómo es el ojo seco antes de la pandemia y qué ha sucedido ahora en la pandemia, para que sí, ojalá pronto podamos salir de este atolladero, pues tengamos también estudios post-pandemia. Todos conocemos parte de esta revisión y de todo este reporte del DIUS-2. De todas maneras, aquí inferior encuentran la liga para internet en la que pueden tener el reporte completo. Es un reporte que está separado, como ya saben, por todo lo epidemiológico, diagnóstico, cuestionarios. Entonces, es un estudio muy bien estructurado de un panel extenso de expertos de diferentes partes del mundo. Para hablar de la prevalencia del ojo seco, hicieron una revisión sistemática de la literatura y encontraron diferentes abordajes para establecer esta prevalencia, lo cual nos da toda esta variabilidad que va desde un 5 hasta un 50%. Y lo que ven en el mapa son en especial los estudios más relevantes con un mayor número de casos y una mejor estructura para la información que nos aporta. ¿Qué estábamos haciendo en México antes de la pandemia? Con la doctora Jessica González hicimos un estudio en pacientes sanos que acudían al Hospital de la Luz por otras patologías, entre ellos refracción, por ejemplo, o algún tipo de ametropía. Y la prevalencia de nuestro grupo de pacientes en cuanto a edad fue de 42.49 años. En este estudio lo que hacemos fue una razón de momios y encontramos que la edad es un factor de riesgo. Eso es conocido por muchos reportes. La exposición a pantalla también se encontró limítrofe, igual que otras comorbilidades oculares. Sin embargo, lo relevante de esto es que para ser una población de menos de 45 años, también recordemos que el ser añosos nos predispone a ojo seco. En este caso tuvimos un importante factor de riesgo aún siendo menores de 45 años, en pacientes que además asistían por otra sintomatología. Entonces, esto es importante porque encontramos una prevalencia de ojo seco de un 61%. Entonces, esto había que tomarlo en cuenta aún antes de la pandemia. ¿Y qué ha sucedido ahora con la pandemia? Este es un estudio interesante realizado en India en el que se analizaron a los pacientes que habían tenido ojos secos. Son múltiples colaboradores y el estudio es un estudio transversal con una muestra de 53 sujetos. Estos fueron médicos trabajando durante la epidemia cuando se desató de coronavirus. Entonces, lo interesante es que todos estos pacientes o sujetos del estudio debieron usar una mascarilla y estar aislados por un promedio de 45 horas mientras realizaban sus actividades. El estudio solamente tomó en cuenta el cuestionario de OSDI y varias comorbilidades, como si estaban operados o no, si tenían alguna otra enfermedad sistémica, si había algo que predisponía a ojo seco, eran excluidos. Pero el estudio fue bien estructurado en cuanto a limitar el número de sujetos. Se encontró una prevalencia del sexo femenino de 69%. Y lo interesante de esto es que lo que encontraron en el estudio es, sin lugar a duda, que la edad es un factor que predispone a ojo seco. No encontraron diferencia en el género, tampoco en las actividades laborales, aunque recordemos que eran pacientes o médicos o enfermeras que atendían pacientes con coronavirus y, por lo tanto, con los equipos de protección. Otro factor fue el importante, el uso de lentes protectores. Estos nos dieron un factor de protección. Vean cómo este se encuentra por debajo del 1. Entonces, esto es algo que no habíamos visto antes y que puede ser muy interesante por el hecho de que somos personal de salud que estamos también usando las mascarillas por más de cinco horas al día. Otro punto importante es en este estudio, este es un reflejo de varias cuestionarios que se han aplicado y, sobre todo, de este nuevo término, MADE, que se refiere al ojo seco asociado al uso de estas mascarillas o cubrebocas, en el cual los estudios lo que muestran es que la principal causa es que cuando usamos el cubrebocas y lo ponemos mal sobre el área de la nariz, cuando nosotros exhalamos, la temperatura de esa exhalación puede generar una mayor evaporación del ojo seco. Entonces, esta circulación que genera una mala postura del cubrebocas es lo que va a generar que la lágrima se evapore. Entonces, ¿cómo lo mejoramos? Pues están seguros de que se ajusta bien el cubrebocas sobre la nariz. Y, bueno, sí recomiendan el uso de lubricantes. Esta es de acuerdo a esta página canadiense y esta página, esta imagen corresponde a la referencia de la revista oftalmológica de la India. En esta, el objetivo es lo mismo, describir cuál es la causa de este síndrome asociado al uso de mascarilla y que si bien nos ayuda para prevenir el coronavirus, pues favorece la sensación de arenillas, irritación, prurito y la secreción, la acuosa que tenemos propia de esa irritación que nos genera. Además, ahí considerar pues la gran cantidad de bacterias que exhalamos durante la respiración. Entonces, una vez que hemos identificado diversas causas del ojo seco, también será importante identificar cómo podemos manejarlo. Entonces, tenemos una gran cantidad de fórmulas en los lubricantes y los lubricantes actualmente es difícil que solamente contengan un componente. Entonces, con más razón debemos saber cuáles son los que nos van a resultar útiles para el manejo de nuestro paciente. Cuando pienso en las fórmulas de lubricante, generalmente también la incógnita es qué necesito de un lubricante o qué lubricante necesita mi paciente. Porque no siempre es lo mismo. A veces lo que necesito de lubricante es que diluya alergenos, por ejemplo. Y en ese caso está justificado que no tenga demasiados componentes porque lo único que quiero es el efecto de barrido. Pero en otras ocasiones tengo un ojo seco con una disfunción de glándulas de meibomio donde lo que quiero es mejorar la película lagrimal, en especial en su componente lipídico. En ese caso, tengo que pensar en esas necesidades de mi paciente. Entonces, en general me parece muy interesante porque son todas las funciones que nos pueden dar los lubricantes. Desde la viscosidad, la protección osmolar, pasando por electrolitos, lípidos, que queremos una base acuosa, que este efecto amortiguador nos funcione también para la retención. Y bueno, no hablaré mucho de los derivados biológicos ya que estos ameritarían prácticamente una sesión completa. ¿Qué buscamos en la viscosidad? Recordemos que es la viscosidad. Esta es la capacidad que va a tener una substancia para mantener un estado no líquido o tendiente a ser gelatinoso. Entonces, esto va a permitir que el lubricante se mantenga más tiempo sobre la superficie ocular. Sin embargo, no tiene osmolaridad o busca que no genere osmolaridad porque con una osmolaridad mayor atraería una mayor cantidad de líquido y no es lo que se busca con la viscosidad. Por eso, considerar todas estas fórmulas que son o que tienen un componente que predispone a esta característica. Mantengo aquí a varios porque algunos se van a usar de forma combinada y observemos cómo, por ejemplo, la glicerina pueda actuar como un lípido pero también como un agente osmótico. Entonces, no siempre la glicerina resulta útil cuando lo que estamos buscando es regenerar la capa lipídica por el efecto osmótico. ¿Por qué? Porque entonces nos favorece irritación y resequedad. Mientras que otros tienen funciones osmoprotectoras pero no de repitalización como a veces solemos confundir. Y bueno, los transatanizados conservadores. ¿En qué casos se pueden requerir conservadores y en qué casos no? Creo que en general la respuesta va a depender de la tolerancia de nuestro paciente al conservador. Ya que recordemos que estos preservadores oxidativos, por ejemplo, se evaporan al contacto con el ojo y los cloruros tienden a degradarse. Mientras que además el pervorato de sodio puede servir como un amortiguador. Entonces, no todo es malo en los conservadores. Pero es importante ser cautos si nuestro paciente además ya tiene una gran cantidad de medicamentos que favorecen este acúmulo de conservadores. Es en esos casos donde debemos ser más cuidadosos. Y bueno, los electrolitos. No todos los lubricantes tienen electrolitos y muchas veces estos no son necesarios. Pero en todos estos, el potasio sería uno de los más útiles porque confiere protección ultravioleta, contribuye a la homeostasis y nos da una mayor estabilidad de la membrana celular, lo cual contribuye indirectamente a una mejor repitalización. Es un tema muy largo, seguramente salgan muchas dudas, pero espero que esto contribuya a su práctica cotidiana. Muchas gracias.